Música Buenas, mi nombre es Marco Vinicio Villalobos Cortés, soy jubilado de la Universidad Nacional, hoy trabajé 29 años en la Escuela de Ciencias Agrarias y tengo 10 años de vivir acá en Santa Cruz de Guanacaste, donde tengo una pequeña finquita. Lo más importante en mi vida es que soy sobreviviente del accidente de Sinchona. He puesto en práctica aquí las cosas que aprendí en la Escuela de Ciencias Agrarias. Lo más importante en esta época de pandemia es cuidémonos, cuidémonos tanto niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y quedémonos en casa para tratar de no contagiar a uno de nuestros amigos o nuestros seres queridos o a otro ser humano. Muchas gracias a todos y que estén bien cada día. Que Dios los cuide. Gracias. Yo me protejo y protejo a las personas mayores. El 65% de las personas que mueren por el COVID-19 son personas mayores.